Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Media Tarde en La Pantalla de Quiero. El lugar donde nos encontramos con sus artistas preferidos. Y para mí es un gran placer recibirlos nuevamente a ellos. Parte de la familia Las Pastillas del Abuelo. Piti, querido. Gracias. Santi, ¿cómo están? Bien. Nos invitaste a tomar un café al final. Claro. Che, charlemos con un cafecito de por medio. Un día tomamos un café. Viste que es difícil. Y sí, se logró. Entonces no hacía falta que te traigas cámaras, todo. No era para tanto. Es que quería documentarlo. Lo tomaste en serio, de verdad. Quería documentarlo casi como una paradoja. Estamos en un gran momento de Las Pastillas que tiene que ver cuando cambia de piel y se reinventa. Aparecen las nuevas canciones y empiezan a agregar a su discografía nuevos elementos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo están transitando? Porque esta es la nueva mecánica que trabajan. Es seguir de gira, seguir tocando y seguir componiendo y produciendo y grabando. Nos viene bárbaro esta nueva era de sacar singles y en muchos sentidos. Yo lo percibo desde un lugar de que Pastilla del Abuelo, si bien no fue nunca una banda en realidad prolífica de hacer muchos temas, a diferencia de otras tantas bandas. Entonces esto nos viene bien porque se le da un tratamiento especial a cada tema. Cuando se lo termina, ¿se lo puede compartir? Sí, hay temas que si no están destinados al olvido. En algunos, aún en los grandes discos, hay muchos grandes discos que tienen tres temas que pasaron por ahí desapercibidos. Y bueno, igual es un promedio alucinante de discos. Bueno, esto un poco hace que no suceda eso, que cada tema depende de lo que habla y el momento en el que sale tenga mucho impacto. Entonces se le dé cierto tratamiento para ese lado con videos que hablan de la letra y lo que dice acá, lo que dice allá. Y cuándo lo lanzás es muy importante. Este en especial, que estamos lanzando, que es más lejos, es interesante que sea antes de octubre. Más allá de que acá el compositor flayó con otra cosa, ¿no? Es tremendo lo que genera el tema allá en las redes. Y cosas así que por ahí, en otro momento, si lanzabas el disco, este tema, no sé si era uno de los que le dabas un tratamiento especial. Sí, o podés tener la traición o la fuerza de una interpretación tal vez tal actual, ¿no? Santi, hablemos entonces de yo no más lejos, que tiene que ver con tal vez el último corte que presenta las pastillas. Desde la composición nace desde un lugar y después en la interpretación de las personas se hace propio y puede llenar mucho de esos vaciones existenciales actuales, ¿no? Sí, esa canción la escribí el año pasado. Y sí, cuenta el final de una historia. Era un momento de crisis personal. Pero bueno, de repente las palabras tienen una doble interpretación y creo que cada uno las hace propias las palabras desde lo personal. Conectamos con las palabras desde lo personal, siempre, de lo que escuchamos. Y bueno, eso hizo que tenga esa magia de que de repente, si yo te digo que es el final de una historia de amor, también tiene un contexto político, social, y te podés adueñar un poco de cada frase del tema y eso es increíble. Ya deja de ser propia en algún punto. Es verdad, eso es trillado, pero es así, de verdad. Bueno, hasta una analogía a Silvio Rodríguez con mi unicornio azul. Uno se imagina que será ese unicornio azul y después la explicación dice que es un yin. Él dejó colgado, pasó por lo deje y desapareció y le robaron el yin y uno... Tremendo, tremendo, sí, sí. Eso, así pasa de todo. Y bueno, el cambio en realidad se da en todos los aspectos, como decías vos. Estamos cambiando la forma un poco de escribir, escribiendo historias también de terceros o relatadas en tercera persona, como fue en el caso de Más Lejos, que relata la historia de otros dos, por más que uno haya sido de él o no. Y así va a ser algo en el disco que hace rato que no se trataba de esa manera. Crisis, desafíos, todo son preguntas en primera persona, las canciones, todas... Siempre es en primera persona que se canta. Y si bien la gente en Pastilla del Abuelo está habituada a eso y se ve que encontró placer en poder cantar algo en primera persona sintiendo lo propio, aunque haya nacido en otra cabeza, en otro ser. Bueno, es más fácil siempre y a eso también apelan los cuidadores de niños, ¿viste? Cuando querés dar un mensaje a un nene, contarle una historia, no decirle, me hace esto, sino yo conocía a alguien que hacía esto y le fue muy bien. Entonces, bueno, esa manera de narrar va a ir siendo así durante todo el disco. Y bueno, pasó ya en incontinencia, en un momento donde había que hacer referencia al humo que nos venden en todo sentido, ¿no? Tanto los políticos como con las redes sociales, en un montón de sentido. Y ahora con Más Lejos, también haciendo referencia siempre a terceros, es algo que se va a dar durante todo el disco, que en algún momento va a aparecer, single a single, aparecerá un disco en el 2020. Se viene un tercero, ya va a haber un tercer corte de este año que era lo que habíamos proyectado, de realizar tres cortes. Y bueno, y volviendo a Más Lejos, también tiene, de hecho el nombre no se lo puse yo, fue un nombre de una canción que era de Bochi, y me dijo, che, ponele Más Lejos porque me cierra más por el estribillo. Y ahí fue cuando decidimos hacer un Más Lejos para adentro, por eso los glóbulos rojos en el arte, un montón de situaciones que se fueron dando, y desde lo que fue la idea de la canción hasta lo que terminó quedando, hubo magias en el medio. Y un laburo colectivo, que me parece que el logro, el triunfo es colectivo, y estamos contentos. La familia del bordo también participando. Sí, de ahí la crudeza también en el sonido, que en un principio venía con otro tempo, un tempo más lento, no me acuerdo si candombeado o baladesco, pero tenía algo de eso, y se fue subiendo el tempo del tema, y yo sabía, bueno, igual cuando escuchás una armonía, una melodía y una letra que va bien, ya la canción va bien. Así que le dije, no, esto está buenísimo, gato, está buenísimo. Y bueno, ahí fue que después los chicos del bordo nos ayudaron con la crudeza y alevaje, ya en realidad somos todos amigos. El equipo lo trabajó. Un gran equipo, un gran equipo. Sí, sí. Así que está buenísimo, fue muy lindo hacerlo, y es una canción que se va a perpetuar en la lista, como incontinencia, que también aparece incontinencia y la gente explota. Y esta va a suceder algo similar, es para un momento de la lista que ya lo vamos a empezar a descubrir en el lunes. Bueno, tenemos algo como medio audaz, un gran desafío. Ustedes están a punto de subirse al Luna Park, en donde se va a grabar este video, de más lejos, de hacer un doblete, y van a tener como en sus redes, al otro día, colgado este video, para que la gente lo pueda disfrutar y conocer, verlo a través de imágenes. Nos lo están regalando para que lo estrenemos también en la pantalla de Quiero, sin todavía haberlo terminado. Entonces tampoco lo voy a hacer el falso, como decir, qué bueno estuvo el Luna. Claro, claro, por eso, mejor, mejor. Es hasta una sorpresa para nosotros. Claramente, claramente. Se los presentamos más lejos de las pastillas del abuelo, en vivo y en directo, en el Luna Park, en su paso. Uy, le tomé el café. Pero mirá lo agusto. Lo agusto es que me siento. Yo al mío lo corro. Esto está muy amargo. Alegría, más lejos de las pastillas del abuelo y ya sigamos con más media tarde.